Magazine 2023 que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pásalo siendo su real majestad Pásalos mirándonos sin verlos jamás La divina Tiene pena y dolor La divina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Cállate! 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 A ver si me ayuda con el coro. A ver si me ayuda con el coro. No conoce el amor. Altadera, preciosa y orgullosa. No permite la quiero consolar. Dicen que alguien ya venga y se fue. Dicen que pasa las noches llorando con él. Dicen que pasa las noches llorando con él. Dicen que pasa las noches llorando con él. Muchas gracias. Creador del concepto Encuentro Odontológico. Congreso de Estética Dental y Premios Odo Magazine. Recibamos con un fuerte aplauso al productor y guionista Dr. Melvin Mora. Un fuerte aplauso por favor. Buenas noches mi gente. Primera vez que escribo algo. Siempre improvisábamos, pero ahí creí creciendo, ¿verdad? Hacia la excelencia como el lema de nuestro año de este encuentro y de este congreso de estética. En nombre de la familia Melvin Mora Eventos y Producciones, así como esta alta casa de estudio UGNE, nos complace recibir a cada uno de ustedes. Esta es la tierra del cacao para todos nuestros invitados. Tierra de gigantes. Aplausos a la gente de los gigantes. No queremos saber de los liceístas aquí. Esta es tierra de gigantes. Los liceístas se salen ahora mismo. No, no, tranquila, te me quedas, tú te quedas. Eso tiene excepciones. Gracias. Y somos la tercera capital en cuanto a desarrollo. Esta es una provincia pujante que cada día está en elementos productivos echando hacia adelante. Desde mi óptica, la gratitud debe ser una característica esencial en cada ser humano. Por lo que quisiera aprovechar y primero dar las gracias a Dios por todo. Recuerdo que cuando íbamos a iniciar lo que era el montaje de toda esta producción, pues en manos de él pusimos que todo saliera. Siempre hay dificultades, pero gracias a Dios con esas dificultades luego llegaron las soluciones y aquí estamos. La presencia de ustedes, el desarrollo de una tarde científica magnífica y lo que espera mañana, grandes conferencistas y grandes conferencias para el deleite y el aprendizaje de cada uno de nosotros. Agradecer siempre a mis familias y amigos, que son mi base y motivación para seguir adelante y hacer todos los proyectos que hago. La UGNE, por siempre, todas las ocurrencias que hemos tenido han dicho que sí, han dado el apoyo y eso eternamente agradecido. Haciendo un poco de historia, ya hace justamente una adecuada, llevamos una idea. Era básicamente un boceto de idea y más que eso, un sueño. Lo llevamos al escritorio de la dirección en ese momento de la Escuela de Odontología de acá de la UGNE. Y gracias a Dios, pues no solo fuimos escuchados, sino que ganamos una aliada que hasta el día de hoy nos sigue dando apoyo. Disculpen. En la vida, muchas personas te dicen, sí te apoyo, pero son pocos los que se ponen a tu lado y te ayudan a seguir hacia adelante. O sea que, un fuerte aplauso para mi amiga, donde está, se me movió de sitio, la doctora Daisy Romero, mírenla aquí, un fuerte aplauso. Fuimos con esa idea y ella no solo, ese germencito, esa matita, pues la abonó, sino que también fue una jardinera que estuvo en la tierra sembrando y ayudándonos. Y gracias a ella, pues estamos aquí. No se me ponga celosa, que ella es mi madre profesional de los eventos, pero iluminada es mi madre profesional también. Así que no se me ponga celosa, iluminada. Hago ese paréntesis ahí porque, verdad, para que no haya celos aquí. Entonces, en cuanto a lo que es la UGNE y esta provincia también, tienen como una particularidad, un símil sumamente interesante. Porque en ambos casos, yo no soy originario de ellas, o sea, no soy nacido acá en San Francisco, ni tampoco soy egresado de UGNE. Pero en ambos casos me pasa lo mismo. Aunque no soy nacido acá, pues soy franco macorizano, así me identifico en cada lugar que voy. Y siempre todo lo que trato de hacer es por poner un poco en alto el nombre de San Francisco. Y lo mismo pasa con la UGNE, aunque no soy egresado de la parte de la escuela. Sin embargo, ya tengo muchos años siendo docente y todos mis proyectos profesionales han sido acá. Por lo que me siento un UGNEano más que el que más lo sea. Entonces, eso es importante resaltarlo. Me alegra mucho el éxito. Aquí tengo una gran cantidad de exalumnos que hoy son profesionales destacados. Eso llena bastante, porque la meta precisamente y el sacrificio que se hace como docente no es precisamente por el pago, sino es precisamente por ese producto que lleva un poquito de ti. Entonces, eso realmente nos halaga que tengamos esa presencia también. A nuestro rector agradecerle y a cada una de las autoridades que desde el día uno han dicho que sí. La base de cada proyecto para desarrollarse está íntimamente relacionada con la parte financiera. Para este logro, que sea posible, ha sido imprescindible, pues, tener el apoyo de marcas comerciales. Y voy a tener el atrevimiento de mencionar algunas por el gran apoyo que nos han dado históricamente. Nuestros amigos de Burgos Dental, Braden, Avis de Los Santos Dental y Capellán Dental. Estas personas, obviamente, y estas empresas fueron las primeras que dijeron que sí y que creyeron en nosotros cuando apenas éramos un proyecto. Luego a ellas se han sumado Sound Disco Móvil, que nos ha hecho esta estructura, tanto de pantallas fuera como dentro, y siempre nos dan soporte y un gran trato. Además de nuestros amigos de Rowe, que fue la primera farmacéutica que dijo que sí. Nuestros amigos de Hernández, que siempre están presentes. Ethical, Flutter y Euro, PharmaTech, Oscar Dental y Raquel Ángeles. Siempre dándonos el apoyo y siempre diciendo que sí. Ya los más recientes que se han agregado están nuestros amigos de Integra 3D, nuestros amigos de Coltene, que desde el año pasado hicieron posible el sueño de que nuestras actividades contaran con dictantes internacionales. Era uno de los logros que queríamos anteriormente y el año pasado fue posible y este año pues lo estamos reiterando. O sea que vamos avanzando. Nuestros amigos de Halleon, de Colgate, Suplinec Dental, Diagnodent, Imágenes Dentales, Medicona y FACOP. La gente de FACOP que tienen todo el auditorio loco con una beca que trae el doctor Eric mañana, así que no se pierdan eso. Yo no tengo que ver con las becas, así que no me llamen, no me escriban, eso es al azar. Gracias a cada uno de ellos porque sin ellos no hubiéramos sido posible. Hablar de este congreso de estética es especial. Y más esta ceremonia dentro del mismo, esto le pone como el cherry al pastel. Estas fueron ideas que teníamos hace mucho de hacer una premiación. Hoy verlo materializado realmente es un honor. El eslogan, perdón, de este año que es avanzando hacia la excelencia clínica, lo que quiere manifestar es el objetivo de que cada participante dé un paso hacia lo que debería ser el norte de cada profesional que es lograr la excelencia. Contamos con 10 dictantes nacionales e internacionales de primer nivel. Iniciamos hoy con ciencia y mañana continuamos todo el día. Con relación a lo que es la parte de Odo Magazine, que es nuestra matriz, nuestra madre, realizar esta ceremonia pues no es más que un sueño despierto. A cada uno de los nominados y posibles ganadores decirles que esto es solamente un pequeño detalle, pero con el gran sentido de expresarle gratitud por el aporte que hacen cada uno hacia la clase odontológica y hacia todo lo que son los pacientes. Obviamente, al ser de un dominicano y un franco macorizano, pues le ponemos siempre una cosita de sabor, de la intriga, de quién va a ganar, de quién no, pero obviamente en un ambiente para que todo el mundo se lo disfrute. A pesar de que mis gustos musicales son muy variados, uno de los ritmos que más me llenan es la salsa. Bueno, Patricia sabe porque éramos bailadores en la facultad, pues, asiduos. Y mi cantante favorito en ese género es Silberto Santa Rosa. Hay una canción de él que me agrada mucho. Es un tema que se llama ¿Quién lo diría? si se titula. Pero uno de los eslogans que más me gusta de la canción es esa parte que dice Gracias a quien me ha dado sufrimientos a manos llenas, porque me ha enseñado que la pena es una escuela. Y esa es una gran realidad de la vida y de todo proyecto profesional. A los más jóvenes en esta sociedad donde solo se muestran los resultados, más no el proceso, ni tampoco se le da como ese calor al proceso y al sacrificio. Les digo que todo proceso en la vida que sea de éxito y que sea sostenible, tenemos que valorar cada uno de los pasos que vamos a dar. Decía el mejor atleta de todos los tiempos, Michael Jordan, no coincido a hacer algo sin que sea paso por paso y mejorando. Voy a tomar unos minutos más para mencionar a cada uno de estos colaboradores, que son el Dream Team que me acompaña, Yoriz Contreras, Darlin Bello, la arquitecta Jennifer Sánchez, Eduardo García, Larisa Cruz Jerez, Nangeli González, Ginny Mendoza, Josefina González, Jan Tabar, Wilka Mejía, Yarenny Guzmán, Karina Mansur, Jenny García, Albert Jerez, Arsenis Minaya, Brian David Espino, Leo Isobaez, Gracie Rosario, Frangeli Siberio, Jayce Ramos, Raineris Rodríguez, Rosy Rodríguez Escaño, Kiris Alcántara, Karen Sosa, Isatiana Durán y Eduardo García. Esos son el equipo de soporte que han estado entregados con esta causa. Este premio... se lo dedico a mi padre, que sé que que sé que en el cielo lo es. sé que en el cielo lo está disfrutando, disfrutaba cada éxito y cada reto, pues, que asumíamos. Ya para finalizar, los dejo con una frase de otro gran atleta, Kobe Bryant, con la mentalidad mamba. Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Así que cada uno de ustedes, crean en ustedes, en sus proyectos, y en la mano de Dios está garantizado el éxito. Muchísimas gracias y disfrutan el premio. Premios Odo Magazine 2023 llega gracias a En este momento, daremos la bienvenida a la doctora Wilka Mejía, coordinadora de la maestría en endodoncia y microscopía. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches para todos. Estamos muy felices de que cada uno de ustedes dijo sí a este evento y se dio cita en este lugar. Damos la cordial bienvenida al doctor Norberto Lombardo, al doctor Ronnie Llubert, a la doctora Patricia Grau, al licenciado Jason Peñaló, al doctor Juan Félix Rosario, al doctor Eric Núñez, colegas, amigos, sean todos muy bienvenidos a esta segunda edición que con tanto amor nuestro querido amigo Melvin Mora ha preparado para el disfrute y deleite de cada uno de nosotros. Bueno, sin más, vamos a iniciar. Vemos que este año tenemos un lema que nos llena de pasión. Es avanzando hacia la excelencia clínica. Yo pienso que como profesionales, cada uno de nosotros, eso buscamos, avanzar hacia esa excelencia clínica. Vamos a iniciar de inmediato con la premiación. Vamos a iniciar con el renglón de instituciones. Sé que todos estamos, ¿verdad? ¿Quién va a ser premiado? Ya Melvin nos dejó como un poquito atorados, ¿verdad? Con un nudo en la garganta, con sus palabras que fueron tan emotivas. Así que esta noche de verdad que promete, promete para todos. Y felicitamos al doctor Mora porque de verdad que entiendo que ha sido el mismo Dios que ha puesto esto en sus corazones. Porque a mí me encanta un lema que dice honor a quien honor merece. Y esto nos ayuda a hacer, cuando somos reconocidos, a ser mejores personas cada día y a dar lo mejor de nosotros. Así que vamos a iniciar en el renglón de instituciones. Instituciones. La definición de institución refiere ser un organismo público o privado que ha sido fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científica, política, social, ética, empresarial. Entonces, en este renglón se reconocerán diferentes organismos, así como sus colaboradores que desempeñan con amor y dedicación para todo el beneficio de los usuarios. Para esto llamamos a la doctora Yarenis Guzmán, quien es docente de la maestría en endodoncia y microscopía. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta primera categoría en estos premios Odo Magazine 2023. Iniciamos con el profesional destacado del Servicio Nacional de Salud. y el ganador en esta ocasión es la doctora Iluminada García. Un fuerte aplauso para ella. ¡Felicidades, doctora! ¡Felicidades, doctora! ¡Felicidades, doctora! Muchísimas felicidades, doctora. ¿Le gustaría dar unas palabras? Buenas noches. Buenas. Le quiero dar las gracias al doctor Melvin y al Servicio Nacional de Salud, al cual patebejo de hace muchos años por tomarme en cuenta. Es la segunda vez que me gano una apropiación aquí. Muchas gracias, Melvin, y a todos. Buenas noches. ¡Felicidades, doctora! Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente categoría. La primera es del centro hospitalario o centro del primer nivel destacado de este año 2023. Y en este caso tenemos al ganador como el centro de primer nivel Vista al Valle y para recibir este premio tenemos al doctor Alexandro Polanco. Que por favor se acerque. Un fuerte aplauso. ¡Felicidades, doctora! Muchísimas felicidades. Doctor Polanco, ¿si gustaría darle unas palabras? Bueno, le damos las gracias en el nombre del centro y del equipo de trabajo que entre todos hemos hecho un buen trabajo. ¡Excelente! Continuamos entonces como institución destacada del año. Vamos a premiar al Colegio Dominicano de Odontólogos Filial Duarte. ¡Fuerte aplauso! Aquí nos acompaña la directiva de la Filial Duarte el doctor Leonardo Familia la doctora Rita García y la doctora Carolina Celestinos. ¡Gracias! Muchísimas felicidades el doctor presidente de nuestra filial Bueno, nada agradecer a Melvin excelente actividad y nada, motivar a todos nuestros odontólogos que este es nuestro colegio y que lo apoyemos, gracias Continuamos con la trayectoria académica En esta ocasión vamos a otorgar el premio, esos premios Odo Magazine 2023 a la doctora Angelita Lara Un fuerte aplauso para la doctora Merecido premio para esta doctora con su larga trayectoria en esta universidad en la escuela de odontología Bueno, primeramente agradecer a Melvin por haberme tomado en cuenta y me siento como una macorizana ya, porque tengo 20 años dando clase aquí en la universidad Este, me da mucho agrado porque soy vegana pero le estaba comentando ahora a mis compañeros ahí que yo les dije que yo creo que yo soy de Macorís porque todo para mí esto estudiante verlo aquí, profesionales con esa especialista todos, casi la gran mayoría y ese deseo y nada espero que me sigan queriendo así mucho Gracias Muchísimas felicidades Gracias doctora Bien, este premio es importante para los estudiantes una parte muy motivacional para que deseen continuar con sus estudios bajarse Entonces, como estudiante de facultad de odontología destacado de este año en estos premios Odomagasil 2023 tenemos a Rosy Rodríguez Escaño y a Karen Sosa Un fuerte aplauso para ellas Gracias 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 Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades chicas unas palabritas que quieran dar a sus compañeros Bien, en primer lugar buenas noches es un grato placer para nosotras este reconocimiento y de estar aquí no es más que decirles que todo en la vida se puede con sacrificio mente positiva y sobre todo un equipo el cual esté detrás de nosotros como es nuestra familia de verdad que hacen posibles estos logros le dedico este reconocimiento a mis padres y pues nada decirles que todo en esta vida se puede nada es imposible gracias Buenas noches de verdad muchas gracias por la distinción no me la estaba esperando de verdad recalcar esa parte que dice Rosy no dejar de luchar por sus sueños es algo que le quiero dejar a mis compañeros y empujarnos a empujarlos a trabajar cada día aunque a veces hay días que hay días grises al final los resultados si se trabaja para el bien los resultados serán buenos gracias muchísimas felicidades ustedes son un gran ejemplo para sus compañeras bueno estos han sido indiscutiblemente merecidos galardones vamos a iniciar verdad con la doctora Iluminada García que decir de la doctora la doctora es una mujer luchadora fajada entregada no solamente en el servicio nacional de salud sino que yo tengo la oportunidad de trabajar con ella en el sector privado y también señores ella entrega su servicio al sector privado así que para mí esta distinción debo decirles que ni la doctora Guzmán ni yo conocemos ninguno de los premios o sea Melvin hace su selección sumamente callada lógicamente con un equipo detrás pero hasta hoy nosotras nos enteramos de eso o sea que para nosotras también es una gran sorpresa pero me llena de orgullo poder entregar ese premio a la doctora García porque de verdad es que es muy muy merecido de igual manera el CPN Vista del Valle en representación del doctor Alexandro felicidades se ve que obtuvieron ese premio porque ustedes pudieron trabajar en equipo y ahora pueden estar viendo los resultados de ese trabajo en equipo y es muy muy emotivo que nosotros podamos ofrecer ese servicio a nuestra sociedad que tanto lo necesita ahora viene también el premio del Colegio Dominicano de Odontólogos me identifico muchísimo en esa parte porque estuve en ese lugar y yo sé que cada uno de igual manera la doctora García que estuvo ahí el que trabaja para el gremio el que trabaja para el Colegio Dominicano de Odontólogos lo hace libre de costo para que todos ustedes sepan y el que se entra ahí desde afuera se ve muy bonito se ve que que se ha crecido que pero es de verdad mucho mucho trabajo porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos una vida tenemos familia tenemos estudio pero se entregan o sea el doctor familia la doctora Celestino la doctora García se entregan día a día para dar lo mejor de ellos a nuestro gremio y hemos visto que en la República Dominicana el colegio ha crecido grandemente y está haciendo aportes positivos a la sociedad y en las diferentes provincias sabemos que esas filiales aportan un granito de arena para que cada día sea mejor y para cada uno de nosotros así que felicidades muy muy merecido de igual manera las chicas yo me sonreía porque ellas dicen que no se lo esperaban si ustedes se dieron cuenta ellas tenían un gafete o sea ellas están colaborando juntamente con Melvin para el desarrollo de este evento o sea que sí que sé que ha sido una grata sorpresa así que no las conozco directamente pero de antemano las felicito y sé que si ustedes fueron seleccionadas es por su entrega por su aporte y sé por qué se lo merecen así bien así que felicidades para todos esos renglones muy muy merecidos también vamos a hablar aquí la dejé de último de la doctora Angelita Lara la dejé de último porque también fue mi docente también de ella puedo hablar muchas cosas es una persona entregada es una persona que hace las cosas con pasión es una persona que así como decía Melvin no imparte docencia por la parte económica porque todos los que estamos de ese lado sabemos que no lo hacemos por la parte económica sino porque le gusta verdaderamente enseñar y yo puedo ser o sea ustedes me ven aquí pero también soy producto de ello para mí yo soy llorona el que me conoce sabe verdad que también soy llorona entonces doctora gracias gracias por su entrega o sea en nombre de todos gracias por su dedicación muy merecido esa trayectoria académica que usted sigue de pie sigue en la lucha que se traslada de una ciudad a otra para dar lo mejor de sí así que muchas felicidades a todos estos renglones le pido un fuerte aplauso para todos bueno reconocer la valía y trayectoria de colegas que han partido ya es un elemento característico de esta entrega de Odo Magazine lamentablemente el año pasado perdimos a un gran profesional docente esposo amigo padre hijo y como debe de ser hoy en breves minutos trataremos de resumir la hoja de vida del doctor Juan Carlos Troncoso vamos a hacer un reconocimiento póstumo al doctor Troncoso vamos a apreciar un documental Juan Carlos Troncoso Mañón nació en el seno de una familia cristiana en julio de 1980 es el menor de cuatro hijos procreados por el matrimonio de Juan Troncoso e Ivón Mañón fue un niño tranquilo pero curioso se destacó en el deporte llegando a ser pitcher de triple A con la Academia de los Atléticos de Oakland también sirvió al país como miembro de la Fuerza Aérea Dominicana su alma mater la Universidad Omontológica Dominicana le permitió formar grandes amigos que se convertirían en sus hermanos su formación de especialidad en periodoncia fue en la Universidad Católica Santo Domingo hablar sobre la vida del doctor Troncoso es algo que a mí me llena de mucha nostalgia en lo que influyó en mi vida en todas las áreas tanto en lo secular como en el ámbito de la salud de la odontología hoy en día después de Dios lo que soy como odontólogo se lo agradezco a él realmente no no tengo palabras para describir sobre la influencia de este hombre de Dios sobre la mía y realmente una persona maravillosa Juan Carlos destacó en su ejercicio profesional como implantólogo periodontista y cirujano dento maxilar su fe en Jesucristo se traducía en incansables servicios a los más necesitados la Universidad UFEC le abrió las puertas para convertirse en docente y posteriormente director de la escuela de odontología su don de gente apostar al crecimiento del otro crear relaciones y dar sin esperar eran la norma para él mi mentor mi amigo mi colega como mi padre la descripción viva de que cuando se persevera se triunfa de que los sueños no están lejos que podemos lograrlo de él aprendí tantas cosas gracias por ser esa persona que siempre estuvo ahí para todo lo que lo necesitamos lo que estábamos en Infoes y Facop sabemos el calibre de persona que era y con el amor que hacía las cosas muchísimas gracias doctor hacia finales de 2020 nace el instituto de formación odontológica y especialidades Infoes con el propósito de ofrecer cursos cortos de educación de actualización de la mano de Juan Carlos junto a los doctores Héctor Duñé Ronald Medrano Charlie Capellán y Carlos de los Ángeles Juan Carlos es troncoso tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad del centro este paulista Facop y desde el primer día que tuve la oportunidad de conversar con él verlo con su familia siempre a su lado su hija demostrarme ese afecto y sobre todo siempre queriéndose hacerse parte de la resolución y no parte del problema personas como Juan cada día hay menos una persona que se interese solo en verte crecer personalmente laboralmente en todos los sentidos que queramos ponerlo una persona que solamente quiera ver a su alrededor y a su colectividad en constante crecimiento en paz descansa su alma y solo si ha ido físico porque les aseguro que en cada mano que trabaje odontología que pasó por parte de sus conocimientos o su mano amiga él estará junto a nosotros el sueño de una cooperativa de odontólogos con fines de financiamientos educativos vio la luz al firmar acuerdo con el doctor Rafael Pinelli rector de la facultad docentro oeste paulista facop algo que marcaría un antes y un después en el compromiso con la formación odontológica en la república dominicana este trámite gracias al apoyo del doctor Eric Núñez en 2012 se casa con Yuli con quien procrea a Giselle Valentina mi nombre es Valentina y hoy les voy a contar cosas que me gustaban de mi papi mi papi se llamaba Juan Carlos y unas cosas que me gustaban muchísimo de él eran su super salto y su guerra de cosquillas y también yo le hice estos dibujos para su cumpleaños adiós dejas una gran cosecha de profesionales y gente que te quiere y admira por siempre hasta pronto colega y y y Enfim, muy cerca está Esperaré serenamente Ya ves, no he sido así Lo diré sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer jamás Romperas Si bien Todo esto fue A mi manera Tomás Tomé un amor Que para mí Fuese importante Ponte Solo la flor Lo mejor De cada instante Viviré Viviré Y disfruté No sé No sé si más Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Tomé un amor Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Un saludo Un saludo Ah ¿Por qué sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir? Ahora sé que muy feliz que si lloré, no quiero ver, puedo seguir hasta el final. Amén. Vamos a llamar a la señora Yuli Guevara de Troncoso, a la niña Valentina Troncoso y al señor Juan Troncoso para entregar un reconocimiento. Pueden pasar adelante, por favor. Gracias. 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 Bien, sabemos que toda separación física duele, pero Dios es poderoso y sabemos que el doctor dejó un legado, un legado para su niña, para su esposa, para sus familiares. Así que que Dios sea cada día abrazándoles, fortaleciéndoles y llenándoles de su amor y gracia. Tienen que estar muy, muy felices de la persona que tuvieron a su lado. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Ok. Prometo no llorar, prometo no llorar, prometo no llorar, prometo no llorar. Gracias. En 2016 yo llegué a Santiago con un sueño y era básicamente triunfar. Pero ni siquiera idea tenía de qué era eso de triunfar. Cambié de ideas, me moví, me moví, me moví, monté una institución, la cerré y hoy día encontré mi misión y ustedes me han dado la oportunidad de hacerlo. Y es apoyar a otros a que no vivan el caos que yo viví con un negocio que trabajaba y trabajaba y trabajaba pero no me daba frutos. Partiendo de ello decidí invertir mucho tiempo en educación y dejándome guiar de personas que yo apostaba a ellos a ciegas. Y hoy día yo les puedo dar un poquito de todo eso que yo he aprendido. Gracias Melvin, no te veo, pero gracias infinita por apostar en mí y decir que sí, incluso cuando yo mismo ni siquiera he confiado en mí mismo. Gracias a esos doctores y a mi familia que sin duda alguna están ahí para apoyarme y decirme, claro que sí, vamos a darlo. Felipe, lo decía ahorita, gracias por decir que sí, cuando yo llegaba sudado a tu depósito y no tenía ni idea de cómo se utilizaban los materiales de odontología y tú invertiste tiempo en que yo lo entendiera. Porque gracias a eso es que yo sé de odontología siendo licenciado en administración de empresas. Así que gracias Felipe, gracias. Un fuerte aplauso para Jason. A ti te agradecemos por tanto esfuerzo y dedicación que nos tienes y paciencia que nos tienes para educarnos en esa área. Con gran don de enseñanza y de vocación de investigación, ejemplo de trabajo, disciplina y humildad, con gran regocijo y agradecidos por su parte, premiamos con el huésped destacado del año a la doctora Patricia Grau. Un fuerte aplauso doctora, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por la invitación, gracias por la organización del evento, gracias a Melvin, que nos conocemos desde grado. No hay que decir cuántos años tenemos conociéndonos, no es necesario. Y de verdad que muchísimas gracias a muchos de los doctores que están aquí, que han servido de inspiración. El doctor Ronnie Llubert, el doctor Núñez, que durante toda mi carrera también me han apoyado muchísimo. A muchos de mis estudiantes que están aquí y sobre todo a mi familia que no está aquí, pero se van a sorprender mucho con este premio. Gracias. Muchas felicidades. De gran presencia en escena, maestro, clírico de excelencia, speaker internacional y líder de opinión en múltiples países. Dedicado a la odontología con visión integral y de grandes aportes para el desarrollo de nuestros eventos. El premio a huésped destacado es para el doctor Ronnie Llubert. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta distinción. El año antes pasado tuve la oportunidad de volver a Santiago como conferencista y estaba sentado en Norberto al lado de mí, el doctor Fernando García, que es un gran protesista, y esperando mi turno porque ellos querían que yo iniciara el ciclo de conferencias, le decía a Fernando, Fernando, cuando yo vine a Santiago por primera vez, fue en el año 82 y 35 años después estoy aquí y Fernando me dijo, Ronnie, en ese año nací yo y el que me seguía a Norberto era Fernando, por lo tanto comencé a sentirme viejo. Pero al mismo tiempo importante porque la gente joven, como Patricia que lo acaba de señalar, Juan Félix y algunos otros más, siguiendo por él y que es un poquito más joven que yo, pues me siguen teniendo en cuenta, así también Melvin Mora, con quien me une una amistad muy curiosa. Yo fui el dentista del papá y de la mamá de Melvin, hasta que lamentablemente se hicieron dentistas y me quitaron a mis pacientes. Así que me siento altísimamente distinguido por ser invitado una vez más a este congreso y a esta universidad. Y ya habiendo cumplido los 60 años, veníamos hablando en el camino que todavía me pueden quedar diez o doce más como conferencista. Así que si me invitan, pienso seguir regresando. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Amén, eso será un hecho. Felicidades, doctor. La internosalización de la odontología latinoamericana tiene gran fuente de origen en Argentina y este maestro de maestros tiene los méritos sobrados para considerarlo leyenda. Speaker en más de 100 países, historia viva de la odontología en habla hispana, es un honor resaltar la labor de este grande. El premio para el huésped destacado corresponde al doctor Norberto Lombardo. Muchísimas felicidades, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Sorprendido, no esperaba ser distinguido de este modo y lo tomo con mucho respeto. Bueno, momentos que veo gratos y momentos para compartir en este evento. Y esperemos mañana poder estar brindando un poco de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia en la jornada que nos espera. Así que gracias Melvin, gracias Ronnie por permitirme estar aquí y gracias a todos ustedes por la distinción. Bueno, pues la palabra de Dios dice, verdad, que debemos de acomodar a nuestros huéspedes y es que indiscutiblemente nosotros tenemos grandes huéspedes desde Santo Domingo, desde Santiago. Nos sentimos sumamente orgullosos de cada uno de ustedes, tanto del doctor Juan Félix, del licenciado Jason Peñaló, de la doctora Patricia Grau, del doctor Ronnie Llubert y del doctor Norberto Lombardo. De verdad que ustedes han hecho un aporte y han engrandecido la odontología en la República Dominicana, pero también han impactado de manera internacional la odontología dominicana. Así que todos son muy merecidos premios. Muchas felicidades para todos y les pido un fuerte aplauso. ¡Vocen off! Premios Odomagazin 2023 llegan gracias a De Los Santos Tental, Línea Odontológica Rowe, Integra 3D, Bradent, Ángeles Tental, Avis Tental e Imágenes Tentales. Gracias, gracias a todos los patrocinadores. Sin cada uno de ustedes, este evento no hubiese sido posible. De inmediato vamos a pasar a otro renglón, que es un renglón en presas. Y para esto vamos a llamar a la doctora Esri Gonel y al licenciado Jason Peñaló. Mientras ellos suben, bueno, un fuerte aplauso para ellos que están viviendo por ahí. Mientras ellos nos acompañan, vamos a definir la palabra empresa. Empresa como una entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles para la prestación de servicios. En nuestra área son las entidades que nos dan soporte y suplen, señores, cada una de nuestras necesidades para dar un servicio con la calidad que nuestros pacientes lo requieren. Así que vamos a ver las diferentes categorías en este renglón. Vamos a iniciar con la empresa Suplidor Dental del Año. Y el ganador es Oscar Dental. Suplidor Dental. Buenas noches. Muy agradecido a los que han hecho posible este premio esta noche. Y seguir cooperando con los estudiantes de odontología y los doctores. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con el Centro de Imágenes Dentales Destacados. Y el Galaldón va para Íntegra 3D. Gracias. 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 Vamos a continuar con el Centro de Tecnología Destacado del Año. Y el premio va para Burgos Dental. Gracias. 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 No nos vamos a quedar atrás. Buenas noches. La familia Burgos está bien agradecida. Como Melvin dijo, es bien importante agradecer. Y eso es lo que estamos demostrando esta noche, estando aquí. Parte de nuestra familia está aquí también. No sé por qué no se levantaron, porque quería que estuvieran en la foto. Y agradecemos tanto a Melvin como a la clase odontológica, tanto a los doctores como a los estudiantes, que han hecho posible que por 33 años estemos dando servicio a nuestra clase tan apreciada, que es la clase odontológica. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con trayectoria empresarial del año. Yo no lo quiero decir. ¿Deberías? No es porque no se haya ganado el premio, sino para dar un poquito de jocosidad y mantener un poquito de expectativa. Y el premio va para Bradent Laboratorio. Gracias. 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 Ellos se sentaron ya? Bueno, vamos a continuar con nuestra querida Delis, que nos va a entonar. Señores, estos eventos me encantan porque Melvin no solamente piensa en que el odontólogo es premio, es verdad, es sentarse, sino que también es confraternizar, también es deleitarnos, disfrutar. por esto si ustedes ven algo característico en estos eventos es que él siempre trae un merenguito, una cancioncita no sé si se han dado cuenta pero es para que podamos también disfrutar no solamente ciencia, ciencia, aprendizaje sino también el valor que como persona tenemos que lo podamos disfrutar, que lo podamos sentir con todos nuestros sentidos así que llamamos una vez más a Delis There ain't no call for things to change We're both stuck in our own ways You can't deny how hard I've tried I changed who I was to put you first But baby, I give up Growing easy on me baby I was still a child I didn't get the chance to feel the world around me I had no time to choose what I chose to do So go easy on me There ain't no gold in this river When I've been washing my hands in forever You can't deny how hard I've tried I changed who I changed who I was to put you both first But now I gave up, I gave up But now I gave up Go easy on me baby Go easy on me baby I was still a child I didn't get the chance to feel the world around me I had no time to choose what I chose to do So go easy on me I had good intentions and the highest hope But it doesn't matter But it doesn't matter now But it doesn't matter now I gave up everything I gave up everything I had no time to choose what I chose to do So go easy on me Gracias Premio Sodo Magazine 2023 Llegan gracias a la cortesía de PharmaTech, Ethical, Fruter y Euro El renglón profesional engloba actores y edificaciones que marcan la calidad de los actores que pertenecen al gremio odontológico Para esta categoría de renglón profesional Vamos a llamar al doctor Ronnie Joubert y a la doctora Gabriela Guzmán Un aplauso para ellos por favor Bien, buenas noches Feliz de continuar con estas premiaciones Y vamos a continuar con el talento o profesional destacado Y el ganador es La señorita Quesada Delis Quesada Delis Quesada Un aplauso para ella que nos estuvo deleitando Ay pero soy yo Me lo tenía guardadito Belmi Muchas gracias Gracias Este señor no es fácil cuando uno es artista y odontólogo a la vez Y la gente me pregunta ¿Cómo tú combinas a dos cosas? Y yo bueno es que las dos cosas tienen que ver con el arte Así que no es tan difícil Pero nada muchas gracias Espero siempre seguir dando lo mejor de mi en el ámbito profesional Y en el ámbito artístico Felicidades Continuando con el renglón profesional Como técnico dental destacado Tenemos a Vicente Hernández Cuando estamos en el ámbito profesional A Vicente Hernández Viene el equipo, no viene solo, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 año 2005, brindar los servicios odontológicos de corazón a todos nuestros pacientes de la región y el país. Es importante dejar un precedente familiar en el cual se incorporan nuestros hijos con sus diferentes especialidades para así seguir brindando una odontología disciplinaria. También darle las gracias a un sinnúmero de profesionales que durante la trayectoria de nuestro centro han colaborado con nosotros con su servicio. Le damos gracias a todos los organizadores de este evento por tomar en cuenta nuestra trayectoria. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas felicidades para todos. De verdad que muy merecidos premios y si pudieron ver en esta categoría pues estuvieron todos en equipo. Eso me ha encantado porque definitivamente cuando trabajamos en equipo indiscutiblemente llegamos más lejos. Así que felicidades para todos los galardonados. Antes de pasar a la siguiente categoría vamos a hacer un paréntesis y vamos a llamar a la familia del doctor Troncoso porque ahorita se nos pasó verdaderamente. Ellos quieren dar las gracias gracias por el reconocimiento recibido. Así que la familia del doctor Troncoso por favor que pase por aquí. Recuerden que la noche es joven. Así es que estamos terminando pero la noche es joven y todos estamos jóvenes, ¿verdad? Buenas noches. Queremos primeramente agradecer a Dios por la gran oportunidad que ustedes le han dado a mi hermano durante por muchos años. Él en este momento se hubiera sentido orgulloso pero no tanto de él sino de ustedes porque este era su sueño, dejar un legado, una trayectoria donde le permitiera calar en el corazón de cada uno de sus estudiantes al cual les entregaba de todo corazón y dar lo mejor. Hoy el mensaje quizás que no deja es que estamos haciendo para dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras familias. Y sé que él está orgulloso porque él hizo todo lo posible para dejar lo mejor de él a cada uno, de lo que estuvieron compartiendo sus amigos, sus colegas, su esposa, su hija. Él se fue con la mente en alto y sé que donde él está mirando está diciéndole gracias. Quiero dar las gracias al doctor Melvin Mora y quiero aprovechar que hay muchos profesionales que nosotros conocimos. Una vez el pastor le dijo a mi esposo, tú eres un muchachito muy desinquieto, como decía la gente de antes, porque él siempre estaba inventando algo nuevo, creando algo, buscando una oportunidad de hacer algo. Y algo que le distinguía era que él amaba la odontología, era su pasión. Yo le decía, tú sabes, la odontología no te escogió a ti, tú no escogiste la odontología, la odontología te escogió a ti, porque a él se le iluminaban los ojos cuando hablaba de la odontología. Yo tuve que conocerme a Carranza, Journal, yo sabía de Surco, de muchísimo tema que él siempre traía a la casa. Y pensando en la providencia que nos ha tocado, yo le daba gracias a Dios porque a tan corta edad le permitió crear un legado intelectual y un legado espiritual para su familia. Y aunque se fue, el Señor lo llamó a su presencia de una forma temprana, permitió que él pudiera construir un buen nombre y dejar un legado. Gracias nuevamente al doctor Melvin Mora, pude ver al doctor Ronnie Lluber, al doctor Erick Núñez. Doctor, gracias de todo corazón por todo su apoyo incondicional y desmedido a nosotros. Gracias a… si se me queda, creo que vi un doctor… creo que vi al doctor, o no sé si fue en una foto, al doctor Gregory Socias también. Gracias y gracias a todos, de verdad, por el apoyo y el cariño a mi esposo. De inmediato continuamos con el siguiente renglón. El renglón profesional odontológico define a los actores directos que día a día crean y mantienen sonrisas. Las diversas categorías representan el esfuerzo y la entrega para con todos nuestros pacientes. Para este renglón vamos a llamar al doctor Lombardo y la doctora Patricia Grau, por favor. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Felicidades, Pedro. Buenas noches. Primero, en primer lugar, agradecer a Dios, a mi familia y al doctor Mervi Mora, primero profesor, luego colega y ahora un amigo. Gracias. El premio trayectoria profesional es para Martín Biliamán. Gracias. 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 Bueno, a los jóvenes que están aquí, yo lo exhorto a que primero creas en Dios, porque nos da la fuerza para nosotros emprender el camino. Yo empecé, me fui con una ilusión a la capital, allá duré dos años trabajando, luego vine a mi pueblo y creo que tengo como 38 años o 39 bajando la cabeza. He ayudado a muchos colegas, he trabajado en dos instituciones, en la policía y en salud pública. Tengo 36 años laborando, ahora me pensionaron y para mí ha sido una satisfacción ayudar a tanta persona que necesita de la colaboración y de la ayuda de los profesionales de la odontología. Gracias. Le doy gracias a mi hija, mi familia, que siempre me han dado el apoyo. Y yo decía una palabra que un profesor me dijo, en la capital tú vas a durar 20 años para por lo menos conseguir un motor. En tu pueblo, en tu pueblo, en cinco años tú vas a tener tu carro y tu casa. Pero yo he adquirido cosas mejores que esas y he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y otra cosa, que mi familia naciera bajo un hogar, bajo una casa propia. Tengo tres profesionales, dos médicos y una odontóloga. Bajando la cabeza. Que el Señor le bendiga a todos. El premio para especialista destacada del año es para... ¡Garelin Helena! ¡Felicidades! 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 Buenas noches, de verdad muchísimas gracias, no me esperaba esto y me siento halagada y quiero compartir este premio con mi tía, con ti iluminada, que fue con quien vi por primera vez la odontología como una pasión, como una entrega, todo lo que yo hago trato de hacerlo bien porque he sido enseñada por personas con un gran corazón. Por tía, gracias y por mi mamá Milagros que no está aquí, pero también para ella este premio. Gracias. Muchas felicidades, de verdad que hacer las cosas con amor, con entrega, al final de la jornada podemos ver esos frutos y esos resultados, así que para las diferentes categorías que han sido premiadas, felicidades, todos ustedes han impactado de manera positiva nuestra sociedad. Ahora vamos a continuar deleitándonos con otra canción, Por Amor, de la mano de nuestra querida Delis Quesada. Por Amor, de la mano de nuestra querida del Señor. Por Amor, se han creado los hombres la paz de la tierra. Por Amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por Amor, de la mano de nuestra querida del Señor. Por Amor, una vez se cae el barrio, con la cruz acuesta. Oh, déjame por amor entre tu vida y la entera Por amor soy de ti Que seré toda la vida mientras me va Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Muchas gracias, un placer estar con ustedes Gracias Delis, de verdad que esas notas entonan alto Bueno señores, ahora sí, ya es el momento de nuestro galardón final de la noche Para esto queremos llamar al Dr. Melvin Mora Quien ha producido todo este evento Y ha sido el guionista para este evento Así que Dr. Mora, también queremos llamar al Dr. Ronnie Lluber Al Dr. Eric Núñez Al Dr. Norberto Lombardo Al Dr. Jason Peñaló A Rafael de Colgate Pasa con nosotros también, Rafael Vamos para hacer la entrega de este premio A la Dra. Patricia Grau Por favor A nuestros huéspedes O sea, yo solamente tenía que decir a todos los huéspedes Y ustedes se paraban, ¿eh? Entonces, como dijimos al inicio Hay que reconocer el honor Hay que reconocer la labor Que desempeñan las personas ¿Verdad, Melvin? ¿Honor a quien honor merece? Sí Vamos ahora a ver el premio El galardón A la excelencia profesional Este año corresponde a la Dra. Daisy Romero Muchísimas felicidades, doctor Sí, a usted En lo que ella va subiendo Yo quiero ir resaltando Que este premio es muy, pero muy merecido La Dra. Romero Tiene una capacidad de liderazgo excepcional Es una persona sumamente servicial Es una persona que hace las cosas con amor Con pasión Y su trayectoria es Que cada uno de los que estamos aquí Hemos podido palparla día a día Así que muy, muy merecido premio Doctora, muchísimas felicidades Un aplauso fuerte para ella Gracias a todos los que estamos aquí Bueno, esta vez sí me sorprendieron, realmente. No me esperaba, pensaba que era parte, pero a esta altura. O sea, entregarme este premio de la mano de profesores míos, o sea, el doctor Eric Núñez, amigos. Pero bien, primero quiero darle gracias a Dios, porque en el 2003 puso en mi camino, en mi norte, San Francisco de Macorís. Nunca pensé que iba a terminar en San Francisco de Macorís. Y le doy gracias a Dios, porque me dio la oportunidad, la dicha, de vivir, ejercer, hacer familia, familia, amigos. Conocer personas maravillosas que me abrieron las puertas de su hogar, de su corazón. Son gracias realmente a la Universidad Católica Nordestana, porque me ha dado una gran oportunidad de crecimiento, no solamente profesional, sino también en la parte personal. Me ha enseñado a creer en las personas, mucho. También le quiero dar las gracias al doctor Melvin Mora y a todo su equipo, principalmente a él, porque no ha permitido que los tropiezos, las piedras en el camino, que este proyecto se haya caído. Recuerdo, recuerdo cuando él me decía, en los pasillos de la escuela, cuando era directora de la escuela, quiero una reunión con usted. ¿Qué problema me va a traer Melvin de la clínica? Duró casi dos semanas. Quiero una reunión con usted. Cuando nos reunimos y me planteó esa idea, yo realmente me enamoré de la idea, porque siempre me ha gustado aportar a lo académico. Y me siento orgullosa de que esa pequeña idea, lo que él tenía en ese momento, ha evolucionado a tal modo que vemos el fruto de su trabajo, de su persistencia, porque bastante persistente que es, y gracias a Dios ha permitido que San Francisco de Macorís tenga eventos como este. Nada, solamente le quiero dar las gracias a todos por quererme, por aceptarme, ya voto en San Francisco de Macorís. O sea, yo soy franco-macorísana como todos ustedes. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Bueno, las gracias se las damos indiscutiblemente a usted, doctora, de verdad que sí, por su entrega y su dedicación, y hoy podemos ver el fruto de esto. Bueno, señores, pues les cuento que hemos llegado al final de esta entrega, y que todos ustedes tienen una cita aquí mañana, desde las 8 de la mañana, para continuar con el Congreso avanzando a la excelencia clínica. Tenemos conferencistas nacionales e internacionales de gran impacto, y cada día debemos de proponernos aprender y crecer más, como persona y como profesionales. Así que damos muchas gracias, de verdad, a Dios, porque ha podido colaborar, ha puesto su gracia en cada uno de nosotros, para que hoy pudiésemos estar aquí. Y sobre todo que ha puesto esa gracia en Melvin, para, como decía la doctora, que ha sido una persona muy, muy persistente, y que gracias a él, hoy podemos estar todos juntos aquí. Saludo también a la doctora Mayra Jiménez, doctora. Fue también mi docente acá, tenía muchísimos años sin verla. Muchas personas que de repente tenemos mucho tiempo sin ver, pero cuando Melvin organiza este tipo de eventos, pues podemos abrazarlas, podemos verlas, podemos aprender, continuar aprendiendo de ellas. Así que Melvin, muchas felicidades por este éxito. Desde ya auguramos que el día de mañana esté en manos de Dios. Sabemos que así será, y los esperamos a cada uno de ustedes. Gracias y feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias por ver el video.